Un canillapo y una balsa, una guayna, una flor en el río Un paisaje de cielo refleja las aguas del gran Paraná Más allá un camarote que va flotando hacia la orilla De arbolada de sauce nos invita a soñar Acuarela del río que pinta de luz de mi dulce romance En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus cálidos matices, con su brisa perfumada Y mágico arrebol de un lento atardecer A la deriva el bote va con mi amada por el río Besiéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor Y apoyada en mi hombro me murmura al oído Mientras beso en su mano completa mi billaroma de azar Un canillapo y una balsa, una guayna, una flor en el río Un paisaje de cielo refleja las aguas del gran Paraná Más allá un camarote que va flotando hacia la orilla De arbolada de sauce nos invita a soñar Acuarela del río que pinta de luz de mi dulce romance En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus cálidos matices, con su brisa perfumada Y mágico arrebol de un lento atardecer A la deriva el bote va con mi amada por el río Besiéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor Y apoyada en mi hombro me murmura al oído Mientras beso en su mano completa mi billaroma de azar ¡Gracias! ¡Gracias!